¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando, con la inestimable compañía de Lauriel. Hola, me estaba preguntando, ¿tú crees que se han puesto de acuerdo y han ido todos a AliExpress a comprarse la misma batamanta? Yo creo que la han comprado, ¿qué son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, si probablemente falten algunos, yo creo que han hecho un pack de 10, que sale más barato. Claro, igual se las han guardado también, por si alguien, pues yo qué sé, se tira un pedo que sale mal y necesita una túnica nueva. Sí, es importante tener ropa de recambio por si te caes. Estamos en el Last Door, la segunda temporada. Y yo soy el favor. Y yo te voy a la compañía de él. Efectivamente, efectivamente. Y vamos a seguir con la aventura de... V se llamaba, ¿verdad? Me lío con las consonantes. Escucha, es que no hemos dicho, pero en el anterior capítulo empezamos, o sea, descubrimos que un profesor que vive en una casa muy antigua, muy antigua, muy antigua, espera, no avances, que vive en una casa muy antigua, muy antigua, muy antigua, está chochete y en su misma chochez se ha montado tremenda búsqueda del tesoro y entonces nos hemos ido por toda la casa, en plan levantando hasta las piedras para encontrar pistas cada vez más recangolescas y mientras tanto K ha decidido que nos deja toda la emoción del juego a nosotros mismos y se ha quedado en la cama al lado del enfermo sentado pensando, ¡buah, qué ganas de que se invente el Netflix! Mírale, ahí está. Sin hacer nada. Pensando en el Netflix. ¿Y conseguimos abrir una puerta secreta en la pared? Estaba súper bien, porque normalmente este tipo de... habría una rendija o algo así en la pared, pero no. No, no, no se veía nada aquí. Creo que igual nos ha fallado también la definición de píxeles, ¿sabes? ¡Ah, los cambios de eje! Este parece el archivo del profesor Bright. Debo traer acá enseguida. Hombre, claro, hombre, por favor, hombre, me faltaría. Sí, sí, hombre, descarado. El concepto de que para... Digo, el concepto de que para abrir la puerta al archivo tengas que salir de casa, ir al perro de piedra de la entrada, meterle la mano en la boca, tocar el interruptor y luego volver a entrar y subir un piso... Yo lo estaba pensando exactamente así. Es como en plan de... ¡Hostia, profesor! Es que imagínate, ¡guau! Quiero entrar al archivo porque necesito encontrar los papeles de Hacienda, pero afuera está nevando y me da muchísima pereza vestirme ahora. ¡Qué horror! Imagínate al profesor saliendo en pijama a abrir el archivo y todos los vecinos pensando, ¿este señor qué coño? Sí, sí. Ay, no puedo elegir no traer acá. ¡Joder, otra vez el pene! Pero tío, V, haz el favor. ¡Experimentos! 1885, veamos. Mira esto, hay una llave en la carpeta, tenga cuidado que no se caiga. ¿Qué? Ha ido a coger justo la carpeta y tenía una llave. También te digo que saca la llave de la carpeta y dámela de mano. O sea... ¡Shh! Que es que tiene los deditos de mantequilla. 1 de agosto de 1885. ¡Resultados al fin! Tras muchos meses de tediosa observación, algo ha venido del otro lado. Pude escuchar sus pasos explorando las proximidades del arco de piedra. Resultado ser el cartero, pero luego volví a escuchar unos pasos y voy a ver el panadero. Pero luego, creo que está verificado mi hipótesis, ¿vale? El terror absoluto es la llave que busca. El terror absoluto está en la carpeta. Tengo que ir con cuidado que no se caiga. 20 de septiembre de 1885. Ahora que su eficacia ha quedado demostrada, he instalado dos nuevos dispositivos en los túneles exteriores. No me atrevo a ir más allá. No lo he vuelto a oír, pero sé que aún está ahí abajo, en la oscuridad. ¿Qué es el panadero? Espera, ya está. ¡Uep! 12 de noviembre de 1885. Ha roto su confinamiento. ¡Tururú! Destruido. ¡Hemos vuelto al control! Está todo censurado. ¡El control! 15 de diciembre de 1885. El experimento está perdido. ¿Cómo? Ya no puedo mantenerlo más tiempo bajo control. Es un detalle. Significa que en algún momento lo tuvo bajo control. Lo único que puedo hacer ahora es sellar el túnel y esperar que esa abominación quede enterrada para siempre. En las profundidades de la piel. Ah, bien. Fantástico. Qué maravilloso. ¿Por qué hay cosas censuradas en su propio archivo? Hombre, yo a veces en mi diario tacho cosas. Yo no tengo diario. ¿Qué se supone que es esto? ¿Cast? Que no lo he entendido bien. Las anotaciones de uno de los experimentos del profesor parecen ser uno de hace casi siete años. Fíjese en que ha sido tachada una de las entradas. O algo. Pero eso de lo que se habla ahí no puede ser cierto. Debe ser una clase de alucinación. A ver, a ver, V, ángel mío, mi corazón. ¿Por qué no puede ser cierto? Que ya en canon has visto a una señora explotar en caca de pájaro. ¿No te parece que ya quizá deberías empezar a asumir que pasan cosas que no entiendes? No. Un signo de su enfermedad se me ocurre porque me he olvidado de la señora de la caca de pájaro. Me he olvidado. Posible es, aunque no deberíamos sacar precipitadas conclusiones. Bueno. ¿Podemos deducir que el profesor tenía otro lugar de trabajo, un subterráneo, que probablemente el interruptor esté en el pueblo de al lado? En el váter. Está en el váter. Cada vez que iba a abrir el subterráneo tenía que gramear. La criada pensaba que tenía una infección de orina. ¿Por qué no compruebas si con esa llave consigue acceder al sótano? Puede que desde allí haya alguna clase de entrada a ese túnel subterráneo o igual es el sótano. ¿Quién sabe? No, no lo va a ser, no lo va a ser, te lo digo desde ya. No va a haber nada ahí porque está debajo de la puta estatua del medio del patio rodeada de cuatro máscaras que es más sospechosa que un crío con la boca llena de caramelos. O sea, no, no. ¿Por qué es eso sospechoso? Porque si has conseguido echarle el guante a un paquete de caramelos y te los has metido todos en la boca, lo has hecho bajo no supervisión. O sea, ahí está pasando alguna cosa extraña. Entiendo, entiendo, entiendo. Es que me he acordado de una vez que me dejaron sola con un montón de caramelos y no sospechaban que era yo quien me los había copido. Y tú supongo que asegurabas que no en absoluto de que me hablan. Yo nunca he visto esos caramelos. No podía porque no podía vocalizar. Mientras tanto, yo seguiré rebuscando entre estos papeles. Debería algo más saber que esa carpeta entre todo este desorden. Digues, Ica. Eres útil y necesario. A mí los cuadros me llaman la atención. Siluetas enmarcadas. Hay una placa de metal debajo de cada una. El señor Strachan era un hombre bien posicionado que a pesar de su elevada edad llegó a enamorarse perdidamente de la hija más joven de los Barclay, a la que pretendía en matrimonio. Entiendo. Me parece que tenemos que poner esto en el orden correcto. A la joven Agnes Barclay le gustaba la idea de casarse con un hombre mayor que ella, pero siempre ocultaba sus sentimientos a los ojos de su madre. Bien. Pues dale la vuelta, ¿no? Miss Barclay no le quitaba ojo a su hija y aspiraba a la pareja constantemente sin que ellos se dieran cuenta. ¿Cómo? Pues hombre, esta es la chavala, este es el señor, se quieren casar. Sí, pero... Ah, vale. O sea, en vez de hacerlo a espaldas de su madre, lo ha hecho dándole la espalda a su madre. Bueno, no sé, prueba darle la vuelta a la madre. Espera, que le falta el último... El señor Barclay trataba de despreocupar a su esposa, pero era en vano porque ella nunca le prestaba atención. O sea, me parece que esto está bien. Venga. Pues bueno. Dale la vuelta al señor. ¿Qué señor? El de la derecha alto, ¿no? Ese es el señor. Y ahora dale la vuelta a la madre. Pues esto es una señora con un... Esto es un señor. ¡Estate quieto, Tresed! ¿Esto es una señora? Esto es una señora que tiene un sombrerito de estos ridículos que es como una chistera muy pequeñita en la parte alta de la cabeza y la nariz está mirando hacia la izquierda. Te creo. Y esto es un señor. Sí, sí, sí. Tenías toda la razón del mundo. Para la señora parítola. Toda la razón del mundo. Se ha abierto un compartimento en la pared. ¡Ajá! ¡Ah, guay! Eso es un laberinto. Habremos abierto alguna... O sea, mirad, ¿lo podemos ver desde aquí? Son movida, habremos abierto. Sí, a ver... ¡Ajá! ¡El clérigo! Nos falta... Solo falta el gremlin tiburón este de un lado. La campesina, creo que era. Sí, bueno... Le cojo... A ver, se iba por aquí... Sí. Imagínate de verdad tener una casa en la que te puedes perder. Hombre, sobre todo si cuando pasas del marco de la puerta las direcciones cambian y la gravedad y todas esas cosas, yo en una casa más pequeña también me perdería, ¿eh? Yo, eh, con una casa de este tamaño me diría igual. Ah. Suerte que tengo las cerillas. Está totalmente oscura aquí abajo. Nota una corriente de aire frío que viene de más adelante. Igual le tienes que pegar fuego al trapo. A ver. ¿Verdad? Porque había luz en las escaleras y cuando hemos puesto las cerillas se ha ido la luz de las escaleras. Trapo, trapo. Ah, que me tengo que ir moviendo. Trapo con cerillas, ¿no? Pues cerillas con trapo. No, 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 que el... La cerilla... La coña del sótano es que... Vamos a ir así, vamos a ir incendiendo cerillas. Ah, bueno. Hasta que se le acaben, creo. A ver. Hmm, claro, porque aquí había explosivos. Es muy buena idea entrar con cerillas. Había explosivos. V. Pues, hombre, decía que había puesto dos dispositivos. No me quedan cerillas. Pues muy bien. Pues a morirse. Hemos muerto. Fija. Vale. El juego a sol. O no. A sol o no. A veces desaparece el cursor. ¿Por qué ha desaparecido el cursor a veces? ¿Hemos muerto ya o...? No lo sé. No veo ni mi inventario. Pero no me puedo palpar los bolsillos, a parecer. Bueno, es que ahora mismo lo único que tienes es una lupa y un trapo y creo que ninguna de las dos cosas te podrían ser útiles. Contenido de calidad en YouTube. ¿Contenido de calidad en YouTube? Me he matado, creo. ¿Te has matado? Me he caído por un agujero. Pero, V, por Dios. ¿Dónde estoy? La corriente de aire frío es más intensa que aquí abajo. La corriente de ARIE frío. El ARIE. Oye, cada typo que hay, cada frase mal escrita, las pillas todas. Es maravilloso, ¿eh? O sea, eres inmisericorde. ¡Ey! Parece una... ¿Ey qué? Una pieza del aparato. ¡Oh! Una pieza del aparato. ¡Recógela! Tal vez pueda descubrir para qué se usa. Yoc. Y esto... Ah. Una linterna encendida. ¿Qué? ¿Cuánto lleva aquí abajo? Es ok. Con esto ya podré salir del sótano sin problema. Una cosa que me gusta mucho de V es su optimismo. ¿Qué sótano? Estás en una cueva. Déjale, déjale. Acuña la mina. Esta parte del túnel está sellada. Es imposible acceder al subterráneo desde aquí. Debo volver. Pues nada, que hay que abrir la... El camino está sellado por un derrumbe. Gracias al cielo. Una escalera, sí. Porque aquí estaba el señor cuando puso la dinamita. ¡Una luz! ¡Con esto saldré! Ah, mira, una escalera. Esto también me va a ser útil. Ah, mira, para la última estatua. La del Gremlin toñado. Sí, sí. Con la cerilla ya he visto esto. Pero es cuando se ha terminado. Joder, pues qué mérito tiene. Que ha ido a caerse por el único agujero que hay, ¿sabes? Sí, sobre todo porque yo estaba pulsando hacia la izquierda para que volviera a la escalera. Pero él ha decidido que se iba para la derecha. Pobre Uwe. Vale, venga. Una puerta abierta. Muy bien, muy adecuado. Puerta abierta, laberinto, cuervo posado y que era lo otro. Ni idea. ¿Un sol? Pues puede ser que fuera un sol, sí. Otra cosa que podrían haber hecho es el sótano más pequeño. Entonces vamos a... ¡No, hombre! Un viejo mueble abandonado a la podredumbre. ¿No, hombre? ¿Qué qué? No, hombre, pues es que así tienen un sótano en el que les cabe una casa, básicamente. Si no vamos a acceder al túnel mencionado en el registro del profesor Grait, ¿cómo podemos encontrar las partes faltantes de su investigación? A ver, vamos a ver. Uwe. Guapo. Ay, mierda. ¿Por qué es tan importantísima la investigación de este profesor? No hay literalmente nadie que os pueda decir nada sobre Burrito Macfrijol que no sea la investigación de este señor. Estará documentada en algún sitio, coño. El método científico funciona y que la gente documenta sus cosas y gracias a eso la humanidad avanza. Sí, el tema está en que la investigación esta, técnicamente solo la queremos para ver si el profesor se despierta un poco. Porque técnicamente no teníamos demasiado interés en su investigación. Insisto. Ah, aterro. Que sí, que un resumen de lo que ha pasado. Venga, a ver qué dice K. De escombros cubierto. Parece que el profesor tuvo éxito al bloquear la entrada a esta subterránea zona. Mmm, desde luego eso para nuestra investigación desafortunado es. Yo también he hecho algunos avances, freundmine, creo. ¿Quién ha decidido poner un intro aquí? Sí, es que ves misericordia. Este concreto es como ni siquiera su final de línea. Que esto puede ayudarnos a dilucidar el siguiente paso en búsqueda nuestra. Ja, ja, un genio de girando palabras. Un vistazo, Eche. ¡Gracias! Toma, un libro. Ah, wow. Hoy por fin tuvo lugar la reunión. Había costado bastante porque no se alineaban los calendarios. Y era un dramita, lo típico de, ay, es que voy a ir. ¿En quién habla? Pero, ah, Mr. Bright, nuestra organización está muy interesada en su investigación. Es burrito, es burrito McFee Hall. Ah. Podríamos llegar a un acuerdo financiatario para financiar con dinero monetario este proyecto. Pero primero necesitamos conocer los detalles del detallismo. Lo comprendo. Al principal factor es la condición mental del sujeto del experimento, su disposición a entrar en un estado de sugestión. Como ya se lo esté bien, solo la mente humana puede producir un pasadizo físico hacia el otro lado. De manera que se requiere una oscuridad total absoluta para que la experiencia resulte en un lugar apartado, completamente aislado. Un lugar que solo pueda atraer pensamientos de lo que pueda estar acechando en la oscuridad. Sea del lugar perfecto para ello. Pero en la oscuridad total y completo aislamiento, ¿cómo pueden estudiarse o confirmarse los resultados del experimento? Ahí es precisamente donde su organización puede proporcionar ayuda y diseñar un dispositivo especial que nos permitiría escuchar desde una distancia segura, pero carezco de los medios para fabricarlo yo mismo. Ah, quiere decir un vasito y otro vasito y un cordel. Tenemos medios suficientes para eso. Me encanta el tema de que, pues no sé cómo hacerlo, pero creo que ustedes podrán. Pues si usted confía en nosotros, pues claramente su confianza es lo que nos hace hacer las cosas. Me maravilla a mí lo de podemos escuchar desde lejos. Hay una última cosa que me gustaría saber. ¿Cómo se iniciaría la... Tres punticos. Experiencia. ¿Mediante alguna casa de compuesto químico? ¿Quiere decir un suero? No, en absoluto. Eso no sería elegante en modo alguno. El deseca de mente es la propia mente, la emoción conocida como terror, el miedo primario animal que sobrevive en las profundidades de nuestra mente desde el tiempo que los humanos seamos simples bestias. Es lo que nos permitirá abrir un pasadizo físico hacia más allá del velo del pensamiento racional. El terror primario es la llave con la que abriremos la última puerta. Una pregunta. ¿Le hicieron eso al profesor? O sea, ¿le acojonaron hasta que perdió la memoria? Por cierto, me está gustando muchísimo que este señor, toda su investigación científica se resume en... Cogemos gente, la ponemos en oscuro, le damos mucho susto. Profit. ¿Cómo profit? Bueno, sí, gritan muy alto. Necesitamos escucharlos. Ah, vale. Vale. Para el Nobel, ibas, ¿no? Esta organización puede ser... ¡El dramaturgo! ¿Me la coges con la mano? Es posible, me infreus. Es posible, me infrendo. No, tío, te decía que es posible que se la coja con la mano. Si así es, entonces estamos más de la verdad cerca de lo que imaginábamos. Pero en esta habitación solo he podido encontrar algunos fragmentos de información, descartado material. Es como si el profesor... Estaba pensando que yo, si alguna vez sufro algún tipo de encuentro paranormal y pierdo la memoria, no dejes que venga gente a investigar mi muerte. Da igual, o sea, da igual, no importa. Es que no importa. Es que están metiéndose hasta la biblioteca, hasta la cocina del señor. Por el amor de Dios, dejarle en paz. Es como si el profesor hubiese trasladado a otro lugar de sus documentos el grueso. ¡Uy, me he liado ahí! El túnel subterráneo, con toda probabilidad de... ¿Cómo se nota que somos de lucides? ¿No le parece que nos estamos pasando un poquito con esto de buscar la investigación y quizá deberíamos buscar por otro lado? Nos hemos dejado movidas que hacer en Londres. Es muy razonable lo que usted me comenta, señor V, pero le voy a ignorar. A ver, quiero decir, la entrada está sellada. Es mucho más fácil volver a Londres y seguir buscando por otro lado. Creo que ya la hemos desellado, pero vale. Es posible que otra entrada existe que no conocemos. Si pudiésemos encontrar y utilizar ese dispositivo que el profesor menciona en el registro, creo que de esa manera algo de luz podríamos arrojar sobre este asunto. Si quiere luz, tengo una linterna. Oye, aprecio muchísimo el esfuerzo que haces por lo de Yoda. Porque estás ahí y comiten, ¿eh? Completamente comiten. Se hace lo que se puede. Montones de papeles de toda clase. Notas descartadas, cartas y facturas, todas mezcladas. Pues porque es su casa y es su habitación y es su despacho. Este señor no estaba esperando que dos cotillas, dos golismosos, dos metoventos. Es que yo entras en mi casa y me revuelves los papeles y lo siguiente que pasa es que me revuelves el zapato en la boca. Es que me cago en mi... Hombre, la estatua central... Hostia, qué crack. Qué crack. La estatua central está haciendo... Con los bracitos abiertos. Y eso significa que creo que en el suelo están los restos del jarrón roto. La estatua central es un cactilio. A ver, ¿puedo poner ya esto? Mira que estamos aquí. Ah, espera. Tengo que salir. Ponérselo desde fuera. Ah, bueno. Espera, espera, espera. Lo que hemos puesto es literalmente una palanquita para activar el mecanismo de dentro. No, creo que hemos puesto una tercera rueda. Ah, no, pues sí. Hemos puesto una palanquita. ¡Coño! ¡Tengo que escuchar! Esto te permite escuchar. Ah. Desde lejos. O sea, una radio. Pero tienes que sintonizarlo, claro. Sí, sí, sí. Pues una radio subterránea. O sea, es una radio guay. Sí, espera. No te voy a oír, así que no hables. Vale. Vamos a ver. Mucho me he pensado. ¿Qué clase de juegos podríamos hacer con el canal? Cuando esto pase, ¿sabes? O sea, está claro que los juegos de tema Tulu ya se nos dan bastante bien y todo este rollo. Y los juegos de... ¿Has acabado? Es que no sé qué tengo que hacer ahí, así que antes que ir probándolo todo, pues vamos a ver qué pasa con la estatua de fuera. Y así me puedes comentar lo que estabas comentando. Ah, no sé, yo ya acabo. No, ¿no te parece que V va a decir en plan... Ay, ¿qué está pasando? Ah, bueno. Que si V descubre algo ya irá diciendo... Ay, se lo tengo que decir a K. Sí. Creo que K es su crush. Que está ahí en plan de... Ay, K. Te tengo que decir lo que me ha pasado hoy. Uy, qué movida K. La estatua central se ha movido y la vasija se ha caído al suelo. Oye, está muy bien que... O sea, antes la toga de la estatua no estaba hacia arriba. No, estaba pensando de que está hecha esta estatua. A ver, vamos a coger el trasto este. La vasija de arcilla que sostenía la estatua está hecha en llicos. Entre ellos hay algo que debería estar escondido adentro. ¿Verdad que el mecanismo este que solo funciona a una vez porque una vez rota la vasija ya no puedes volver a usar esto? Eso, tenéis muchas vasijas. Parece una brújula. Debe estar rota ya que no apunta correctamente al norte. Oye, qué bien. Tiene la habilidad esa de Dungeons de saber siempre dónde está el norte. Sí. El King Mine. A ver. Espera, se va moviendo. Sí, a ver, brújula. Un extraño aparato. No puede ser una brújula porque no apunta al norte, sino en direcciones aparentemente arbitrares. Bien. Hemos pasado de... Esta brújula está rota. No es una brújula. Síguela hasta que encuentres el acceso debajo del árbol. Supongo. A ver. Opa. Curioso. A ver si hago así. No, no, se va para arriba. Bueno. Salgamos. A ver. ¿Eh? No tengo que ir. Ah, pues me voy. Bueno, eso explica por qué, eso explica por qué el mapa, ah, pues, ¿no? Igual ahí quiere en dirección contraria o igual solo funciona bajo tierra. Lo de bajo tierra tiene sentido ahora que lo dices, pero igual es, primero tenemos que hacer otra cosa y entonces iremos acá a decirle, oye, tenemos esta brújula. Y él dirá, sigámosla. Y entonces se abrirá lo nuevo. Claro, es que si lo hacemos sin K, no verá lo listos y lo guapos que somos y no nos querrá. Claro, claro, claro. Pues, de hecho, lo último que hemos hablado con K es, hay que encontrar el túnel subterráneo y ya está, ¿no? ¿Verdad? No nos ha dado ninguna otra instrucción. Sí, básicamente sí. A ver. K. Ah, espera, que igual avanzamos en algo. La entrada del túnel subterráneo está sellada, ¿qué deberíamos hacer ahora? Creo que no. Si pudiésemos encontrar y utilizar ese dispositivo que menciona el profesor en ese registro, creo que de esa manera podríamos algo de luz arrojar sobre este asunto. Sí, vale, el trasto. Al gramofonocóptero. ¿Y si le pongo el trapo? ¿Lo silencio o no? Pues esto va a ser Brute Forcing. Ah, pues ya está. Ah, bueno, pues hemos puesto música. Este sonido. Esta música. ¿Me engañan los oídos? ¿Es una melodía de piano? Mira, ves, ahí va. Ahí va a decirle a K. Oye, K, mira lo que ha resuelto, mira qué listo soy. Muy bien, muy bien, V, ve. Ve. Ve con tu amor. ¿Me engañan los oídos? ¿Es un piano? Bueno, es un piano. ¿Por qué es tan raro? Es un piano. Ha habido una guerra contra los pianos. Han sido exterminados. No quiero obviar, es decir... ¿Qué? Ya tienes título del capítulo, ¿eh? El capítulo se tiene que llamar la guerra de los pianos. No quiero obviar, es decir, pero suena como si todavía hubiese alguien allá abajo. Además, el piano tocando. ¿Qué? Lo que he dicho, lo que acabo de decir. No se ha oído nada. Pues acabo de decir, ¿what? Vale. Desconozco lo. Pero esto significa para nosotros importante algo. Ahí me perdió. O sea, que hay una persona en el subterráneo de la casa, debajo de cuatro estatuas, o cinco estatuas, y una hija rota tocando el piano como una campeona. ¡Ole, sí! Sí, tenemos ahí al fantasma de la ópera. O sea, que ahora mismo, como ya hemos hecho lo de las estatuas, ya no estoy tan seguro de que la puerta esté debajo de las estatuas. Aunque bueno, el árbol sigue ahí. Así que igual... Bueno. Significa que al turno en el subterráneo otra entrada hay. Y que encontrarla debemos. O sea, con debemos quiero decir, debes. Pero hemos llegado a un punto muerto. Tú no has encontrado nada. Y ahí estamos. ¿Tendrá usted al profesor que notizar? ¡Frendome en libero! O algo. Sin opciones nos estamos quedando. Esta puede ser la única manera de las respuestas que buscamos conseguir. ¡Qué perfecta lógica! Pues nada. Oye, tenemos una brújula. Pues fantástico. No, pues con una vela. Es que me parece maravilloso. Hemos aguantado todas las opciones. Todas. Solo nos queda hipnotizar al señor. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole que sí! Tremendos huevazos. ¿De dónde hemos sacado una vela? Hemos recorrido toda la casa y no había ninguna vela. No había ninguna que quisiéramos tocar. Su cuerpo es ligero como una pluma. Hostia, es que estamos hipnotizando a una persona que tiene problemas mentales para hacerle preguntas. Toda su oscura hacia su alrededor. Entra en un oscuro vacío. Sí, 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 eso va a ir súper bien. Claro, no es terrorífico para nada. Oye, ¿y la ama de llaves por qué nos deja hacer esto? ¿Quiénes somos? Somos dos completos desconocidos. A la ama de llaves le da total igual. Bueno, creo que acá sí le he reconociado, pero aún así es como... No, no, que a la ama de llaves le da igual. No, no, que el señor que me ha cogido la vela. Que le va a pegar fuego a la casa. Ahora eres el señor, creo. Ah, bien. Ahora escuche mi voz. ¿Dónde se encuentra? ¿En un vacío sin fin? Que lo envuelve todo. Hay muchos árboles alrededor. El sol se está poniendo. Puedo ir al norte. Ay, Dios. Ay, Dios, que acabamos de entrar en una aventura de estas de texto. Puedo ir al norte y al oeste. Fuck. Ir a otro sitio. ¿Dónde vamos? Me encuentro rodeado de árboles altos. Me miran fijamente en silencio. Creen que soy culpable en los árboles. No quiero quedar aquí. Ah, para entrarme de nuevo. Pues volver, ¿qué? ¿Volver a dónde? ¿What? Pues que hay muchos árboles altos. A un sitio no le gusta. Ah, vale. Pues nada. Norte o oeste. ¿Qué te gusta más? Venga, al norte. Señor, mueva los pies. Estoy junto a una cascada que no es de agua, sino de tierra y rocas. Cae y cae a un pozo sin fondo. Una avalancha. Eso se llama avalancha, señor, que es usted científico. Bajo la avalancha. Al este. Hay un túnel. Al oeste. Creo que termina el bosque. ¿Queremos salir del bosque o no? No lo tengo muy claro. Creo que no. Vamos para el este. No sé si deberemos apuntar qué direcciones estamos tomando. Norte y ahora este. Estoy en un túnel oscuro. De pie, en la oscuridad. Está Oscar. Está muy nervioso. Me grita. Me pide que no continúe con esto. El túnel se ramifica en varios pasadizos. Puedo ir al norte, al sur y al oeste. Pues al oeste, que es el que no hemos tocado. Estar even, no sé, igual, con la no brújula, igual nos serviría de algo, pero... En fin, ¿cuál me has dicho que vayamos? Al oeste. Oeste. Este es juntado a una cascada que no es de agua, sino de tierra. Vale. Vale, pues al este otra vez. No. ¿Por qué no? Bueno, sí. Sí, 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 era muy válido. O sea, ¿no quieres entrar en el túnel, entonces? No, no, ve al sur, ve al sur. Vale. El pasadizo termina aquí, en una cueva vacía. Hay un gran ujero redondo en la pared por el que puedo escuchar al mar. No está vacía. De una ujero. Vuelva por donde ha venido. Pues nada, no le gusta. Pues para el norte. Que sí. ¡Al norte! Vale. Esto es una sala grande. ¿What? Está verse en una cueva. Con un piano en el centro. Hay algo junto al piano. No puedo verlo con claridad. Su cara. ¿Cómo algo? ¿Algo o alguien? El túnel continúa adentrándose en la oscuridad, pero acércate el piano. Aunque estemos solos. Debemos buscar. Estoy en una sala pequeña. En el centro hay un profundo pozo con una escalera de mano que baja. Está tan oscuro. Estamos en nuestro sótano. Allá abajo. Ahí descansa. Esperando. No puedo continuar. Debo volver. Baje por la escalera. Que le jodan. Pero, Uve. Por el amor de Dios. No puedo. Lo escucho junto a mí. Su inspiración. Dios misericordioso. Debo hui. Debe continuar. Pues ven. Pero, Uve. ¿Qué te ha hecho este señor? Que está amnésico y viejito y calvo. ¿Qué te ha hecho este señor? Me está esperando. Me está esperando ahí abajo. Servicios sociales ya mismo. He bajado por la escalera. Bueno. No veo. Está oscuro. ¡Puedo escuchar su inspiración! ¡Está aquí! ¡Ah! Bueno. Lo hemos matado, creo, ¿eh? Ay, vale. ¿Qué es un logro? El llamado neófito. ¿Qué es un neófito? Un novato recién iniciado. Ah. Ok. Ya, suficientes. Ah, ya. Ahora. Es suficiente ahora. Ah, vale. Demasiado lejos hemos ido, friendo mío. Esto no podía ser hecho hace 15 minutos. ¿Eh? 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 Cabrón. No he imaginado que fuese a reaccionar. A ver, la primera vez quizá. Pero lo hemos hecho avanzar después de que gritará siete veces. No, que me siento mal. Pues jódete. Ha hecho bien en detener el trance. K. Qué guapo eres. Qué listo. Qué bien has hecho. ¿Por qué no lo has detenido tú? En pararme cuando ya me había pasado 18 pueblos. Lo mejor es que por hoy lo dejemos y a la posada volvamos. ¿Por qué no os quedáis a dormir en la casa? ¿A quién os lo va a impedir? En la cama del profesor y le tiran a que duerma en la alfombra. Reflexionaremos esta noche sobre lo que aquí hemos presenciado. Mañana discutiremos cuál debe ser el paso siguiente en investigación nuestra. Pero qué habéis averiguado, ¿eh? ¿Eh? ¿Para qué os ha servido todo este puñal que habéis montado? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para allá? Que al señor le da miedo la oscuridad y ser hipnotizado. Hostia puta, a mí me dan miedo esas dos cosas también. Mira. Es un poco como lo del punto débil de los vampiros. Es un astag en el corazón, coño, el mío también. Qué cosas. Oye, ¿cómo duerme K? Que vamos a entrar en la habitación de K mientras está recién despertado. Ay, que estos follan. Es que va directo, es que me ha enfilado. Pero perdóname, a irlo directamente un poco más y se le echa con el morro encima de la... Eh, Kaufman se encuentra bien. Espera que no se agache. No se preocupe, V. Solo débil estoy. Algo. Debe ser por el frío y la humedad del lugar este. Serio nada. Me gustaría conocer su opinión sobre lo que escuchamos durante la sesión de ayer. ¿Se fijó usted en algo que nos pueda servir para la investigación continuar? Pero que señor, que esto ha ocurrido... Bueno, da igual. A ver. Espera, yo diría el mar. Sí, el tema está en que asumo que vamos a tener que hacer las cuatro cosas porque no hay una opción de no hablar. No entiendo, pero da igual. Está claro que lo que quiera que haya en ese subterráneo ha dejado una profunda expresión en la subconsciente del profesor Wright. Está usted en lo cierto, friendo mío. Un terror como el que mostró el profesor al final del trance no puede surgir de una manía simple. Debe tener una cierta real base. Lo que digo es que vamos a tener que hablar de las cuatro cosas. ¿No crees? Antes había cuatro y hemos hablado de una hora y tres. Well, makes sense. ¿Quieres hablar de una en concreto o lo hacemos por orden? Yo del mar. El mar parecía un tema recurrente durante la regresión hipnótica. Asumo que de follar nada, ¿no? El mar no lo hemos oído una vez cuando estábamos en la cueva. Yo creo que ha visto un agujero y ya está. Cierto, ¿eh? Es posible que tú en el subterráneo llegues hasta de la costa cerca. Ah, pues tenías tú toda la razón. Hay que pasar por túneles. Durante todo el trance ha aparecido una figura desconocida. El cuerpo en el mar, la persona junto a las rocas, el piano... Vale, creo que no hemos investigado todo lo que al juego le gustaría que hubiéramos investigado. Ah, eso explica. Hemos sido enfiladísimos, claro. Por eso nos hacen pasar por las cuatro cosas. Claro, hemos encontrado el sótano súper deprisa y el juego ha dicho que si encontramos el sótano aquí paramos. Pero ellos lo han hecho todo. Así que, bueno, pues vale. Efectivamente, sí. Pero todavía carecemos de información suficiente como para el significado conocer de imágenes esas. El hombre que gritaba al profesor Bright. Ah, el Oscar. El profesor Bright mencionó a un hombre que le gritaba cuando entrara el túnel suplicándole que regresara un tal Oscar. Oscar, se llamaba, ¿no? Oscar. Follar, hemos dicho que no, ¿verdad? Es decir, V, joder. ¿Recuerda algo, coño? Muy bien. Una galletita para ti. Una pegatina también, de buen trabajo. Qué guay, galletita y pegatina. Su Oscar nombre era. Deberíamos intentar encontrarle. Él debe saber algo sobre los míos, el profesor Bright. Venga, pongamos un anuncio en el periódico. Oiga, me llamaste Oscar. ¿Pero podemos, por favor, dejar de abundar a este pobre señor que no nos ha hecho nada y estamos ahí a más si le amargamos los años de vida que le quedan? Si logramos a siempre encontrar. Estoy seguro de que podremos esclavecer del misterio una parte. ¿Por qué no va al pueblo? ¿Cómo le caben los cojonazos del ojo de esa sábana? Que está súper recta. Esa sábana para los tremendos bemoles que me gasta. ¿Por qué no va al pueblo e intenta averiguar quién Oscar es este? Mis disculpas, pero yo debería quedarme aquí mis fuerzas recuperando. Vaya al médico. Espera, somos médicos. Recupéralas, que te va a hacer falta. Pues nada. Pues la posada de Puerto Chongo. O la plaza del pueblo. ¿Dónde quieres ir? Al siguiente capítulo. Espera, posadas donde estamos. Bueno, plaza del pueblo y lo dejamos ahí. Uy, Neva. Ya le has dado que sí. Sí. Sí que lo he hecho. Esperamos que os haya gustado el capítulo del abuso psicológico al pobre señor enfermo. Y que volváis la semana que viene para ver si robamos cosas también en la plaza del pueblo porque hay apuestos. Uy, qué guay. La nieve va cambiando como si fuera el viento y demás. Oye, qué currao. Qué currao. La verdad es que el pixel art de este juego está muy fino. Sí, sí, sí. Muy bien. Hasta la semana que viene. Chao. La verdad es que 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 la